Música En esta edición de Mundo Cristiano Conozca como se celebra en Israel el año nuevo judío Un evangelista de Dinamarca se ve obligado a huir de su país Tras sufrir persecución religiosa Varios líderes de la iglesia y funcionarios de gobierno Se reunieron para adorar a Dios En uno de los eventos cristianos más importantes de Chile Música Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Mundo Cristiano Soy Beatriz Rojas y de inmediato haremos un repaso Por las principales noticias para la iglesia El mes de octubre es uno de los más importantes para el calendario judío Es al inicio de este mes que celebran el Rosh Hashanah O el año nuevo judío Pero es mucho más que una tradicional fiesta con chofares En la siguiente nota Kevin Valverde nos cuenta de qué se trata Rosh Hashanah literalmente significa la cabeza del año El año nuevo Pero bíblicamente es más que eso En Levítico se le llama Yon Terua El día de sonar las trompetas O un cuerno de carnero El día del juicio La única mitzvah El único mandamiento durante el Rosh Hashanah Es escuchar el sonido del shofar Y así todos se reúnen en la sinagoga Para escuchar el sonido del shofar Es algo que la gente conecta con su alma Para escuchar el sonido del shofar La onda aguda del shofar debe recordar al oyente Que se arrepienta de sus pecados Y haga cosas buenas por sus hermanos Los rabinos dicen que la reconciliación con Dios y el hombre Confunden al enemigo El shofar es un instrumento musical hecho de un cuerno Este es el instrumento musical más antiguo Y los ortodoxos judíos se han comprometido a escuchar el sonido del shofar Durante el año nuevo Nuestro día del juicio Eli Rivek es la tercera generación en hacer shofares en el negocio familiar Tomamos el cuerno crudo El proceso consiste en esmerilar Pulir Abrir una boquilla Y eso es rápido Pero es mucha experiencia y mucho trabajo manual Porque cada bocina es de un tamaño diferente Un diferente espesor Entonces tienes que tener una experiencia para ser un buen shofar El cuerno de carnero se usa tradicionalmente porque cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Dios le proveyó un carnero para ser usado en su lugar En realidad todos los tipos de cuernos son de kosher, excepto el de vaca Esto es porque los judíos no quieren recordarle a Dios cuando Israel adoró al becerro de oro en el desierto Además de los tonos distintivos de los diferentes cuernos hay tres sonidos distintos Se oye el shofar en sinagogas y el muro occidental cada mañana un mes antes del día festivo Para dar suficiente tiempo para el arrepentimiento Tú y yo sabemos que necesitamos muchos recordatorios en nuestro diario vivir Para arrepentirnos, para pensar en las cosas de Dios Es como un despertador para el alma Riuak dice que no solo los judíos soplan el shofar Vendemos el shofar en todo el mundo Se lo vendemos a judíos, cristianos, mesiánicos y evangelistas Rosh Hashanah es el banquete del séptimo mes Pero en la tradición judía representa el año nuevo En la coronación de reyes de Israel, los shofares sonaban Anunciaban el nuevo rey o la llegada del rey Sé que muchas veces en el mundo cristiano los shofares suenan todo el tiempo Pero en el judaísmo solo se soplan por tiempo limitado durante el año Durante este tiempo, el mes de Elul en Rosh Hashanah Vos Michael, fundador de Fierce Fruits of Zion Dice que es un presagio para quienes creen en Yeshua, Jesús Y nos dicen algo, nos hablan, nos recuerdan de algo Y una de las cosas que nos recuerdan es la creación del mundo La venida del rey, el rey mesías Un día en este tiempo, la coronación de su reino aquí en la tierra El shofar está para recordarnos de eso Y hablarnos cada día que oímos su sonido Todos los años millones de personas van a dejar sus peticiones de oración En el lugar donde Dios prometió que siempre iba a tener sus ojos puestos En el muro de los lamentos ¿Pero qué sucede con esas peticiones? Se lo contamos a continuación 12 millones de personas visitaron la pared occidental este año La pared occidental es parte del muro de contención construida por el rey Herodes Hace 2000 años, alrededor del monte del templo Cuando el rey Salomón levantó el primer templo Dios dijo que sus ojos y su corazón siempre estarían ahí En este lugar, según la tradición judía Todas las oraciones de cada persona en el mundo vienen hasta aquí Acá las puertas del cielo están abiertas Y judíos y no judíos de esta tierra o extranjeros Ponen aquí sus solicitudes mediante las notas que insertaron entre las piedras del muro de los lamentos Si los judíos y aquellas otras personas de fe no pueden dejar sus peticiones en el hotel Como se le llama en el hebreo Envían sus solicitudes por correo o bien por correo electrónico Entonces, ¿qué sucede con las grietas que se llenan? Dos veces al año los trabajadores quitan los antiguos restos de peticiones Para hacer espacio a lo nuevo Un detalle peculiar es que los trabajadores utilizan solo sus manos desnudas O palos de madera para eliminar las notas Porque la Biblia dice que no se permiten herramientas de hierro en el templo Sacar las notas es solo una parte de la historia Según la práctica religiosa judía Se prohíbe destruir cualquier cosa que se escriba en nombre de Dios Eso significa que estos pequeños recibos de oración Se tratan con el mismo respeto que los rollos y libros de oración de la Torah desgastados o dañados Entonces, las notas se agrupan en bolsas Y más tarde son enterradas en el cementerio del Monte de los Olivos Por supuesto que oramos Le pedimos al Creador del Mundo que escuche sus peticiones Que escuche sus oraciones Y que cumpla todos los anhelos de sus corazones para siempre Antes del Rosh Hashanah, el tradicional año judío nuevo Rabinovich dice que es hora de dejar atrás las dificultades del año pasado Y esperar las bendiciones del próximo año Desde el Muro Occidental, informó Chris Mitchell, CBN News Un evangelista en Dinamarca tuvo que huir de su país Para no ser encarcelado y no perder a su hija Al volver de la pausa le contamos su historia Ya casi regresamos Un evangelista de Dinamarca que lideraba un ministerio de misioneros Tuvo que huir de su país debido a una gran persecución que él denuncia haber sufrido Ahora pide desesperadamente asilo en los Estados Unidos Ya que si regresa a su nación, corre el riesgo de ser encarcelado Y que su hija menor sea retirada de su familia Veamos Torben Sondergaard es el fundador de La Última Reformación Un movimiento mundial que busca devolver el cristianismo al libro de los hechos También comenzó el Centro de Jesús en Dinamarca Que entrenó a discípulos de 30 naciones para difundir este mensaje en todo el mundo Pero Torben y su familia huyeron de Dinamarca este año Como refugiados que huían de una zona de guerra Y se fueron con solo lo que podían llevar en 8 maletas Los ataques contra su ministerio comenzaron en el 2016 Cuando el Centro de Jesús fue investigado por 6 agencias gubernamentales danesas diferentes Por todo Desde la seguridad alimentaria hasta los impuestos no pagados Sus funcionarios no encontraron nada malo Luego, el año pasado, el gobierno comenzó a investigar a su familia Cuando sus hijos comenzaron a estudiar en casa Luego volvieron a poner a su hija en la escuela pública Pero eso no detuvo las investigaciones La vida y el ministerio de Torben Sondergaard darían un giro dramático Cuando la televisión danesa se le acercara y le dijera que querían perfilar su ministerio Parecía que podría ser muy positivo, pero no lo fue La televisión danesa no solo envió un equipo de filmación También envió a dos reporteros encubiertos al ministerio de Torben Uno que dijo que quería seguir a Jesús e incluso fue bautizado Y otro que fingió estar mentalmente enfermo El documental resultante en la televisión nacional llamado Los mejores hijos de Dios Reunió a Torben con otros ministerios llamados cristianos radicales Que habían tenido serios fracasos morales o éticos O incluso actividad criminal Cuando vi estaba como Todo acabó Nadie volverá a confiar en mí Torben observó con horror como se veía a sí mismo representado en la televisión nacional Como un mentiroso Como un abusador de niños e inestabilizador mental A través de curaciones y los llamados exorcismos Y como un curandero que le quita la medicina a los enfermos Algo que dice él que nunca lo ha hecho He estado haciendo mi ministerio durante 18 años Nunca tuve problemas Nunca tuve quejas Por supuesto hubo malentendidos Tal vez algunas personas salieron heridas como las demás iglesias y otros ministerios Pero cuando estos programas comenzaron Solo cambió la atmósfera en Dinamarca Pensamos Tenemos que irnos de Dinamarca Esto no va a parar Torben se convirtió en un saco de boxeo en la televisión danesa Ya que los invitados a los programas de noticias presionaron por una nueva ley contra los cristianos Que presuntamente infligieron violencia mental a los niños a través de curaciones y liberación Y entrevistaron a un sacerdote de la iglesia estatal Diciendo que éramos personas malvadas que veníamos como depredadores Para encontrar a los animales débiles que estaban enfermos y comerlos Y como que queríamos llevar a las personas al culto Luego crecieron las demandas en los medios de comunicación Para que Torben fuera investigado por el delito de curandería Y me di cuenta que ya era culpable en la mente de los políticos Ya era culpable en la mente de la gente Por algo con lo que no tengo nada que ver Torben era ahora un hombre tachado Visto como una persona peligrosa por muchos de sus compatriotas Preocupado de que pudiera perder a sus hijos Hubo personas que comenzaron a llamarnos y decirnos Tienes que salir de Dinamarca ahora porque no van a detenerse Quieren seguir persiguiéndote Entonces compramos un boleto a Estados Unidos Luego dos días después Empacamos ocho maletas y nos fuimos con nuestros hijos a Estados Unidos Fue muy estresante Y ahora nuestro centro de Jesús está cerrado El centro de ochenta mil pies cuadrados en Dinamarca está cerrado Nuestro trabajo está cerrado Todo está cerrado Los Sondergaard han apelado al gobierno de los Estados Unidos Para solicitar asilo político Torben ha testificado en una declaración jurada Que si es devuelto a Dinamarca Corre el peligro de ser encarcelado Y que su hija menor sería retirada de su familia La agencia de prensa danesa dictaminó Que Torben fue engañado por los periodistas Que hicieron el documental Pero no hay ninguna agencia gubernamental en Dinamarca Que pueda devolverle la reputación a Torben O garantizar su libertad si regresa Torben ahora espera para ver si su solicitud de asilo Será aprobada y dice que sueña con comenzar Un centro de Jesús como el de Dinamarca en Estados Unidos También tengo un mensaje para la gente en Estados Unidos Que necesitamos estar preparados Necesitamos estar alertas Decir que esto nunca sucederá en Estados Unidos Es una mentira He dicho lo mismo en Dinamarca Esto va a ocurrir en Estados Unidos Dale Hurd, CBN News Tal y como lo habíamos anunciado en los titulares Varios líderes de la iglesia y funcionarios de gobierno Se reunieron para adorar a Dios En uno de los eventos cristianos más importantes de Chile Se trata del Tedeum Evangelico 2019 El domingo 15 de septiembre se realizó en Santiago de Chile Una nueva versión del Servicio Evangelico de Acción de Gracias 2019 Acto oficial desde 1997 Con el que se da inicio a la celebración de fiestas patrias en el país andino El tema central del culto este año Fue un llamado a humillarse ante Dios La ceremonia fue organizada por representantes De las asociaciones pastorales más importantes del país A diferencia de otras ocasiones El servicio tuvo lugar En el moderno auditorio de la iglesia Centro Cristiano Internacional Que preside el pastor Billy Búnster Estoy ansioso De que algo hermoso de Dios se provoque Yo creo que algo va a pasar Quizás no lo vamos a ver hoy día Pero sé que algo va a pasar en este país Y es lo que todos esperamos El Servicio Evangelico de Acción de Gracias Es un culto celebrado por las iglesias evangélicas Desde 1975 Donde se invita al presidente Y a las más altas autoridades del país Para agradecer un año más de vida Como país independiente Y rogar la bendición de Dios sobre Chile Con gran número de ministros de Estado Se notó la baja asistencia De representantes parlamentarios La iglesia evangélica es una iglesia del pueblo Que está afincada con sus raíces profundas En la familia chilena Por ningún motivo habríamos perdido la oportunidad Insisto De venir acá De participar en esta ceremonia Y salir con el ánimo más encendido Para todo lo que viene Yo creo que es una señal súper fuerte Que están dando los obispos De cómo las crisis se enfrentan Y de ahí saca uno lo mejor que tiene Y por Dios el pueblo evangélico Por primera vez El acto se transmitió de forma conjunta En cadena nacional De medios de comunicación cristianos Hecho inédito Que reflejó el momento Que experimentan Las organizaciones evangélicas en Chile Todos unidos con un solo corazón Ser agradecidos de Dios Y al humillarnos Nos enfocamos No en los hombres Sino en Dios Que tenemos un Dios Que nos ha beneficiado El culto contó con un numeroso coro gospel Que interpretó un repertorio De clásicos evangélicos Y arreglos contemporáneos La música se encargó De ministrar a los presentes Quienes se vieron visiblemente emocionados Por la evidencia de una fe Que está más vigente que nunca Un saludo para todas las iglesias pentecostales Que en este mes Hemos cumplido 110 años de existencia Tiempo en el que han estado sirviendo a Dios Y también siendo de mucha bendición Para nuestra nación Finalmente el presidente de la república Sebastián Piñera Elogió el servicio Agradeciendo la labor Que realizan las iglesias evangélicas chilenas En defensa de los valores cristianos Un gran Tedeu Una ceremonia para agradecer a Dios Lo mucho que nos ha regalado Y el maravilloso país En que nos ha permitido vivir Por eso agradezco Porque la entrega El amor Y el compromiso del mundo evangélico Ayuda a tener más esperanza Y más luz A los chilenos y chilenas Menos favorecidos Desde Santiago de Chile Para Mundo Cristiano Informó el periodista Israel Vilches Cristín de Clario estuvo cantando Nada más y nada menos Que en la Casa Blanca Los detalles se los contamos Después de la pausa Donde quiera que estés Mundo Cristiano Te acompaña a través de YouTube Disfruta desde tu tablet o smartphone De nuestra edición estelar Reportajes especiales Y mucho más Búscanos como Mundo Cristiano Y suscríbete Porque aquí también Te contamos El resto de la historia Carla Hornu Una de las pastoras Más influyentes de Perú Nos comparte el secreto De cómo heredar Las bendiciones de Dios Por varias generaciones Nuestro director Jonathan Villarreal Conversó con ella en Miami Y nos trae la entrevista Continuamos con más De tanta información Que hemos podido tener acá En Expolid Y hoy nos acompaña En esta ocasión La pastora Carla Hornu Pastora, bienvenida ¿Cómo está? Hola, muy bien Muchas gracias Un placer tenerla acá con nosotros Está usted lanzando este libro Que se llama El secreto de la bendición Multigeneracional ¿Por qué ese libro? ¿De dónde nace? Yo vengo de 14 generaciones De cristianos y ministros Y veo que tenemos una forma Muy diferente de criar hijos Y después de ver tantas cifras De cómo no estamos como iglesias Alcanzando las nuevas generaciones Quería compartir la estrategia Que tenemos para pasar la fe De generación a generación Una breve pincelada De esa estrategia Porque ustedes tienen una iglesia Que tienen a mucha gente Congregada en Perú Tienen un ministerio muy fuerte Además tienen cuatro hijos Y además usted tiene tiempo Para escribir ¿Cómo hacen para eso? Creo que hay que ser Bueno, muy organizado Y tener las prioridades muy claras A veces nos podemos Perder mucho tiempo En cosas que no son importantes Y luego no tener tiempo Para lo importante Pero si ponemos Dios primero Familia y segundo Luego podemos realmente Ponerlos de lleno Al ministerio Que Dios nos ha confiado Y como también decía Mi esposo hace poco Realmente Él nos da esa gracia Para poder hacerlo ¿Cuál es el secreto principal Que usted le diría A las personas que nos ven Para poder criar hijos De manera adecuada? Hay que basar nuestra cultura familiar En una cultura bíblica Y no basar nuestra cultura familiar Con la cultura que nos rodea Realmente hay que no tener temor De ser diferentes Hay que no copiar a otros Que tal vez se ven muy bonitos Por redes Sino buscar aquella estrategia bíblica Que es la que pasa De generación en generación Y no cambia Porque la palabra de Dios Es eterna Y eso es lo que nos debería guiar Y en esa palabra Podemos pasar a nuestra familia Ustedes son una muestra Clara y viva De que realmente Hay una bendición multigeneracional Inició en un pastor Que llegó Y que inició esta bendición Cuéntenos un poco Desde el 1 hasta el 14 No vamos a mostrarlos todos Pero ¿Cómo pasó esto? Sí, por el lado de mi papá Fueron la mayoría pastores Llegaron desde Suiza y Alemania A Estados Unidos Tratando de llevar el evangelio En el avivamiento Entre los colonos americanos Entonces ellos llevaron la palabra Llevaron el Espíritu Santo Comenzaron y pastorearon iglesias A veces chicas A veces grandes Pero siempre con algo diferente Que era involucrar a sus hijos En el ministerio ¿Cómo involucrar a hijos En el ministerio Sin que la carga del ministerio Más bien los aleje, pastora? Bueno, yo tengo cuatro hijos Y tenemos una iglesia grande Y obvio Hay dolores en el ministerio Hay traiciones Nosotros tratamos de No hablar eso delante de los hijos Que ellos vean la parte positiva Y no tanto la parte negativa Si van a sentir algo de lo negativo Pero los involucramos En el sentido de que la iglesia No es algo que hace papás Algo que hacemos como familia Porque es lo que somos Somos siervos de Dios Dios nos creó para amarlo Para servirlo Así que no es tanto Bueno, es opcional O sea, siempre Bueno, podemos servir a Dios De diferentes ámbitos Pero es parte de la razón de vivir Entonces mis hijos entiendan La iglesia es algo que Es algo que somos Es algo que hacemos juntos Ellos nos ayudan Les pregunto ¿Qué deberíamos hacer en Kids? ¿Qué charla más les gustó? ¿Quién deberíamos invitar? Y ellos se sienten parte De las decisiones que tomamos Pastor, dentro de todo El trabajo que puede estar realizando Las personas en el ministerio Puede haber gente que necesita Realmente leer este libro ¿Quién cree usted De las personas que nos ven Que realmente necesitan leer este libro? Yo creo que lo más urgente Sería papás con hijos adolescentes Que ya ven que los adolescentes Han comenzado a alejarse Un poco de la fe Lo ideal sería que lo leen papás A niños pequeños Papás o personas Que se van a convertir en padres Para que desde el comienzo Pueden basar su crianza en la palabra Pero aún para papás con hijos Alejados, hijos pródigos Hay todo un capítulo De estrategia para la adolescencia Entonces, espero ayudar a papás En todos los diferentes niveles De cómo guiar a sus hijos No importa la edad que tengan A otra vez a la casa de Dios A su llamado principal Como familia ¿Cómo está respondiendo La iglesia en Perú? ¿Cómo puede usted ponernos En perspectiva Todo lo que están trabajando Ustedes desde su iglesia? Bueno, este libro sale Porque hace varios años Cuando mi suegra Saúl era de los pastores De nuestra iglesia Mi suegra veía la forma Y los otros pastores De la iglesia Vio la forma Que yo criaba a mis hijos Cuando ellos eran muy pequeños Vían lo diferente Que se portaban Cómo podían sentarse En varias reuniones Seguidos sin teléfono Sin gritar Sin hacer bulla Y estar metidos en la charla Más que necesitos Tomando notas Diciendo amén Levantando las manos Y dicen ¿Cómo hacen usted pastora? Predico A veces ellos mismos Me traen agua Me traen palmuelos Cuando las otras personas Fallan Y me dijeron Usted debería escribir el libro Y yo digo No, pero que crezcan Para la autoridad Y dicen No, pero con las generaciones Que tienen Nosotros necesitamos esto La iglesia latinoamericana Es una iglesia Que está creciendo Hay aviomientos Son grandes Pero hay pocas generaciones Entonces hay pocas personas Que pueden decir Como yo En la iglesia latinoamericana Vengo de 15, 14, 12 generaciones Y puedo comprobar Que la palabra de Dios Si nos da La estrategia correcta Para criar hijos Pastora Un mensaje final Para todas las personas Que van a comprar este libro Y que están en ese camino De ser padres Tan complicado Porque no es nada fácil Sí, bueno Siempre hay esperanza Nunca es demasiado tarde Nunca es demasiado temprano Para comenzar a orar Por sus hijos Para creerle a Dios Por un milagro Yo sé que Dios Aún tiene un plan Para su familia Aún si se sienten Que está todo perdido Si sus hijos Y ustedes Están con vida Dios aún Tiene un plan De salida Dios aún Tiene un llamado Para ustedes No es demasiado tarde Sé que Dios Todavía con ustedes Puede hacer grandes cosas Gracias Pastora Por acompañarnos En este espacio Que le hemos abierto Para hablar sobre este libro Recuerde El secreto de la bendición Multigeneracional Usted lo puede empezar a buscar Ya sea comprarlo Por medio de Amazon ¿Cómo se puede comprar el libro? Sí, se puede por Amazon Y van a estar En pareces periodos Ahí pueden buscarlo también Y van a encontrar A ver cuál es el lugar Más cercano Donde usted nos ve Gracias Pastora Gracias Por acompañarnos Gracias también a todos ustedes Que nos están acompañando Y continuamos con más información Ahora vamos a dar un vistazo A las noticias Más importantes De la iglesia Alrededor del mundo Gracias Beatriz Como usted dice Estas son parte De las noticias Que han estado Dando la vuelta Al mundo Varios líderes Latinos cristianos Asistieron a la Casa Blanca Para participar De la celebración De la herencia hispana Durante el evento Trump agradeció A los latinos Por su apoyo Al gobierno estadounidense Y les dio Buenas noticias Según el mandatario Estados Unidos Tiene el nivel De desempleo Más bajo Entre latinos En la historia Del país Una de las asistentes Al evento Fue la cantante Christine Di Clario Quien lideró El himno nacional De Estados Unidos Y también Cantó su tema musical Titulado Como dijiste El sueño Como dijiste Que daba tu gloria Que daba tu gloria Por el Señor Como dijiste Que daba tu gloria Y esto es todo Beatriz Continuamos con usted Gracias Stephanie De esta manera Llegamos al final Del programa No se olvide De seguirnos En nuestras redes sociales Ya lo sabe Estamos como Mundo Cristiano Los esperamos La otra semana Con más información Bendiciones Mundo Cristiano Mundo Cristiano Mundo Cristiano